Dice el problema, determina el punto de la recta R, la recta R es X menos Y partido 3 igual a Y partido 2 igual a Z más 1 que equidista de los planos, quedan dos planos X menos Y más 3Z más 2 igual a 0 Y pi 2, la primera vez que veo esto, un plano paramétrico X igual a menos 4 más lambda menos 3 mu Y 1 más lambda y Z mu Entonces, a ver, ¿cómo hago el dibujo? Yo tengo dos planos Uno, si no creo que sean paralelos No tienen por qué ser paralelos Y otro ¿Vale? Y hay una recta Pasando por aquí Pues me piden el punto De esta recta que está a la misma distancia de este que de este Entonces lo único que tengo que hacer es Primero recordar la fórmula de la distancia Punto recta Que era ¿Cómo era? Sustituí, ¿no? El punto en el plano Digo punto recta, punto plano Era sustituir el punto en el plano Y abajo el vector director del plano Entonces lo primero que voy a hacer es pasar esta Este plano a esta forma Para poder usar esa fórmula ¿Vale? Entonces el punto sería el menos 4, 1, 0, ¿no? Un vector director sería los coeficientes de lambda 1, 1, 0 Y el otro los coeficientes de mu Los coeficientes de mu son Menos 3, 0, 1 ¿Correcto? Y ahora usar esta fórmula Sería ¡Qué rollazo! Producto vectorial Para sacar el vector normal Bueno, había otra, ¿no? Estoy haciendo aquí 1, 1, 0 Menos 3, 0, 1 X más 4 Y menos 1, Z Sería 0 0 X más 4, 0 Menos Y más 1 Más 3, Z Entonces este plano es X Menos Y más 3, Z Más 5, igual a 0 ¿Estáis bien, ¿no? ¡Vapene! ¿Vapene o no vapene? Vaya, me estoy convirtiendo en italiano ¿Vamos bien o no? Y ahora Me cojo Borro Y digo La distancia De un punto genérico de esta recta Punto genérico de esta recta Sería El vector director es 3, 2, 1 Y el punto es 1, 0, menos 1 Un punto genérico de esta recta sería 1 Más 3 lambda 2 lambda Y Menos 1, más lambda ¿Vale? He cogido el punto 1, 0, menos 1 Y el vector director 3, 2, 1 Pues entonces Si yo cojo Y calculo la distancia Entre este punto genérico Y uno de los planos Por ejemplo este Sustituido el punto aquí Sería X Que es 1, más 3 lambda Menos Y, menos 2 lambda Más 3 Z Menos 3, más 3 lambda Más 2 Partido Su módulo Módulo del vector normal del plano 1 al cuadrado Más menos 1 al cuadrado Más 3 al cuadrado Tiene que dar lo mismo que La distancia A este plano ¿Vale? De este punto A este plano Digo, de esta recta A este plano Que es de sustituir El punto aquí Fijaros que nos han dado Dos planos paralelos ¿Lo veis? ¿No? Al final Los dos planos Tienen el mismo vector normal 1, menos 1, 3 1, menos 1, 3 Con lo cual Tenemos un problema ¿No? ¿No? Tenemos un problema O no tenemos un problema Porque ahora Sustituir esto aquí 1, más 3 lambda Menos 2 lambda Más 3 z Menos 3, más 3 lambda Partido el módulo Que es el mismo ¿Qué me queda ahí? Que es lo mismo ¿No? Se iría lambda ¿No? ¿O no? ¿Se va lambda O no se va lambda? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué no sé hacerlo? ¿Qué va a hacer Tío este? Dice ¿Qué hacemos? Si son las rectas paralelas ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se ha ocurrido? ¿Qué se me ocurre, no? ¿Qué se ha ocurrido? 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 Le queda esto. ¿Qué se ha ocurrido? ¿Qué se ha ocurrido? ¿Qué se ha ocurrido? ¿Qué se ha ocurrido? ¿Cómo me he quedado? Bien, ¿no? ¿Qué se ha ocurrido? ¿Qué se ha ocurrido?